de la zona 3 capitalina. Como Luis Steven García Ramírez de 30 años, fue identificado el hombre quien fue asesinado a balazos en la décima calle y primera avenida de la zona 3 capitalina. Curiosos indicaron que García Ramírez caminaba tranquilamente en el sector cuando sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones. Acto seguido, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La primera hipótesis detalla que se trató de un ataque directo. Cerca del lugar quedaron varios casquillos de bala, así como las pertenencias de la víctima. Autoridades investigan las causas de este ataque armado. Entre tanto, una mujer que se dedicaba a vender comida para la hora de la refacción en un céntrico barrio de Coatepeque fue asesinada esta noche. Como lo hizo a lo largo de muchos años, la tarde del martes una mujer llegó a la esquina de la iglesia Nazareno en el barrio Colombita del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, para instalar su venta de refacciones. En el lugar era ampliamente conocida por los vecinos y todos la llamaban cariñosamente Doña Odi, porque vendía tostadas y otros antojitos para ganarse la vida. Sin embargo, esta tarde Doña Odi instaló su pequeña mesa, su canasto y su banco para atender a los clientes, pero no imaginó que sería la última jornada de ventas. Un sorpresivo aguacero obligó a la vendedora a colocar una sombrilla para resguardarse del agua y fue bajo la sombrilla y sobre el canasto de los antojitos donde quedó el cuerpo de Doña Odi luego que fuera el blanco de un ataque armado. Bomberos municipales a bordo de la unidad AD 97 que hacen presente a lo que es la gilda calle y segunda venida del barrio Colombita, en donde una persona de sexo femenino resulta la fallecida por proyectil de arma de fuego. Seremos ampliando más adelante. Cuerpos de socorro llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer por Doña Odi. Familiares dijeron desconocer las causas del ataque y las autoridades de investigación criminal aperturaron la respectiva carpeta de investigación y ordenaron trasladar el cuerpo a la morgue del Inasif. En el caso penal Zamora, ya el juez ordenó que trabajadores del Ministerio Público sean investigados por tener comunicación con la procesada Samari Gómez. La auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la impunidad Samari Gómez y la gerente financiera del periódico Flora Silva pidieron ser beneficiadas con arrestos domiciliarios en el proceso, chantaje, impunidad y lavado de dinero. La fiscal Quinta Monterroso se opuso a una medida sustitutiva para Samari Gómez. Dijo que cuando llegó al Ministerio Público para recibir sus objetos personales, platicó y almorzó con trabajadores de la Fiscalía Especial contra la impunidad. Porque la autorización judicial, honorable juzgador, como usted perfectamente sabe, no era para ir a hacer una visita social, no era para ir a almorzar con los amigos, no era para ir a platicar, no era para estar de forma amigable hablando, refiriéndose por ejemplo a este caso de alguna manera, era para realizar una diligencia en calidad de sindicada con autorización para salir de un centro de detención, tiempo durante el cual permaneció en la Fiscalía Custodiada. Tiempo de funcionarios que también utilizaron para llevarla y traerla, pero en virtud de que eso se convirtió en una reunión social, por lo que se ve. En el caso de Flora Silva, indicó que la investigación ha arrojado el hallazgo de otras transacciones dinerarias anómalas que ella tuvo conocimiento como gerente financiero. El juez Freddy Orellana confirmó que Gómez y Silva continúen en prisión preventiva, rechazó el otorgamiento de arrestos domiciliarios y le ordenó al Ministerio Público que en un plazo de 45 días informe quienes se reunieron con la procesada Samari Gómez. A efecto de que gire sus órdenes para que se realice una investigación objetiva, inmediata, profesional y técnica para que se logre determinar o individualizar quién o quiénes posiblemente pudieron haber incurrido en alguna de estas faltas que regula la ley orgánica del Ministerio Público, sean auxiliares fiscales, agentes fiscales, técnicos, personal como por contrato o con cualquier tipo de relación laboral con el Ministerio Público. El 8 de diciembre de este año se discutirá si las procesadas y el empresario y director del periódico José Rubén Zamora podrían enfrentar un juicio en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. Autoridades de seguridad reiteraron su compromiso en la lucha contra el crimen organizado dedicado a la trata y tráfico de personas. La fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, y el titular de la cartera de gobernación, Napoleón Barrientos, reafirmaron su compromiso para continuar con el trabajo interinstitucional y colaborar con las fuerzas de seguridad de la región para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Y comprometidos con desarticular estas estructuras como la del día de ayer y hoy se ha desarticulado, no importando quiénes las integren. La misma Policía Nacional Civil está interesada en identificar a algunos miembros de la institución que pudieran estar involucrados en estos hechos. El día de ayer adelantamos un preliminar en virtud de la solicitud insistente de estos hechos, pero reafirmamos como Ministerio de Gobernación, como organismo ejecutivo, nuestro compromiso por desarrollar acciones conjuntamente interinstitucionales en lo que resta de este año. Hay un plan que ya está en vigencia desde el día de ayer del Ministerio de Gobernación para proveerle seguridad a los ciudadanos guatemaltecos. Mientras tanto, la Fiscal General del Ministerio Público se refirió a los resultados del operativo denominado Transnacional Hacienda Río, que fue ejecutado por las autoridades de Guatemala y El Salvador este 24 y 25 de octubre. ¿Por qué se está dando a conocer los resultados el día de hoy? Sí, porque como eran operativos coordinados con los señores agentes de El Salvador, ellos terminaron de realizar sus operativos el día de ayer noche. Como parte de este trabajo interinstitucional realizado en Guatemala, se logró la incautación de más de un millón de quetzales y se desarticuló una estructura criminal que se dedicaba a la captación y transporte de migrantes de diferentes nacionalidades con destino a los Estados Unidos. Se ejecutó la aprehensión de 21 personas y se capturó a tres más en flagrancia. Además, se coordinó el rescate de migrantes, tanto adultos como menores de edad, de diferentes nacionalidades, quienes fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para ser atendidos y resguardados. Estas acciones son determinantes para enviar un mensaje frontal a esos grupos criminales que tanto dañan a la población. En efecto, las autoridades hacen referencia a los resultados logrados con este caso denominado Hacienda Río, un caso ejecutado a nivel transnacional este 24 de octubre. Durante el operativo transnacional Hacienda Río, que logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de personas, Nelly Morataya, fiscal de sección de la Fiscalía contra delitos transnacionales del Ministerio Público, explicó que la investigación surgió en una denuncia de una agencia estadounidense. La funcionaria resaltó el trabajo realizado de forma conjunta con la Fiscalía General de El Salvador y la Embajada de los Estados Unidos, lo cual permitió conocer el modus operandi de la estructura criminal que contaba con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, que facilitaban el traslado de migrantes de forma ilegal. Dichas personas son recibidas y posteriormente enviadas por medio de autobuses o vehículos particulares hacia distintos hoteles ubicados en la zona 9 y zona 1 de la ciudad de Guatemala, principalmente uno de los hoteles que fue identificado como la Hacienda, donde les proporcionaban el hospedaje y también la alimentación correspondiente para posteriormente coordinar el transporte no sólo de manera local a lo interno del departamento, sino con destino a Huehuetenango. Y por medio de vehículos particulares y o empresas de transporte, las personas migrantes son enviadas al departamento de Huehuetenango a través de la aldea Camoja, municipio de La Libertad, en donde también son hospedados en diferentes hoteles que funcionan en el lugar. Y dentro de las principales rutas nosotros pudimos establecer a través de la investigación que se dirigían desde el país de El Salvador hacia la frontera de la ciudad Pedro de Alvarado, de la ciudad de Pedro de Alvarado a la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango y de Quetzaltenango a Camoja, Huehuetenango, dentro del territorio guatemalteco para luego ser trasladados hacia los Estados Unidos de América. El fiscal contra el crimen organizado de El Salvador, Santiago Pérez, agregó que han logrado identificar en su país a 34 integrantes de esta estructura criminal, de los cuales 21 ya fueron capturados. Tenemos a la señora Úrsula Rueña Saldaña Artero, quien está procesada por el delito de narcotráfico y proposición y conspiración por el delito de homicidio. Es decir, de que estas estructuras criminales ya no están dedicadas únicamente a un rubro criminal, sino que es variado. En este caso, pues tenemos de que se dedican, además de narcotráfico, también se dedican al sicariato. También tenemos la estructura que se dedica al tráfico ilegal de personas. En este caso podemos identificar a cinco de los principales cabecillas. Entre ellos tenemos al señor Raúl Armando Velázquez Amaya, alias Chumpe. Tenemos al señor Nelson Armando Magaña Quiñones, alias Caballo. Tenemos al señor Salvador Iván Barrera Sánchez, alias Tibas. Y tenemos al señor Enrique Antonio Baches Cantarero. Y tenemos también al señor Johnny Baltasar Castro Linares. Por Televisite. El premio del Congreso de la República conocerá este miércoles la propuesta del presupuesto dos mil veintitrés. Esto en primera lectura. La instancia de jefes de bloque aprobó conocer este miércoles al mediodía la propuesta de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. El monto del presupuesto para dos mil veintitrés es de ciento trece mil novecientos treinta y un millones de quetzales y se encuentra dentro de la agenda para ser conocida en primera lectura. Sí, de acuerdo a la agenda que se aprobó hoy por los jefes de bloque, mañana se va a ver la primera lectura y el dictamen del presupuesto general de la nación. Creo que tiene dentro de lo que está, tiene bastante justificación en cuanto a la inversión, en cuanto a que va mucho recurso para los departamentos, van recursos también para la parte de salud, para la parte de educación y cuestiones de que tenemos que ser específicos en eso que va mucho para el apoyo a la población. Distribuidores de maíz aseguran que se acerca el aumento al precio del maíz blanco. ¿Cuáles podrían ser las causas? Acá se las presentamos. El aumento proyectado podría ser entre diez y veinte quetzales por quintal del grano. Sí, es probablemente que son unos diez quetzales más. Estaba anteriormente a doscientos el quintal, ahora se encuentra un precio de doscientos diez quetzales por quintal, el maíz blanco. Por ejemplo, en el maíz amarillo está a un costo de ciento ochenta quetzales el quintal por el momento. ¿Qué es lo que les han comentado por el que se ha notado este incremento y el precio del quintal que se está registrando entre doscientos diez a doscientos quince por quintal? Pues eso es lo que estamos esperando. Si entrara un maíz de oriente, pues es probable que bajara un poco, pero está difícil. Como el alto costo del diésel también nos ha afectado bastante el transporte. Entonces, por eso yo creo que se mantiene ese precio. Bueno, hasta el momento las cosechas que tenían o se registraron o donde se abastecían ustedes de Izabal, el área de la Verapaz, pues sufrieron un impacto por las lluvias. Sí, así es. La verdad que por esa razón es que ha estado con el alto precio del maíz. De acuerdo a distribuidores, el impacto de la segunda cosecha se ha mostrado en zonas de compra, siendo Izabal, Petén y la Verapaz en donde más se ha marcado esta tendencia. En la actualidad, el precio por quintal es de doscientos diez quetzales, pero en otros departamentos podría ser mayor, dependiendo su calidad. Otros granos que han sufrido un alza son el arroz blanco, el frijol negro, rojo y blanco. Este último cotiza su quintal en un precio promedio de entre novecientos y mil quetzales. Y después de dos años de restricciones, el área destinada a sepultar a víctimas del COVID-19 fue habilitada para visitas del cementerio La Verbena. Los sepulcros de las personas inhumadas durante la pandemia serán adornados con ofrendas florales llevadas por sus familiares el próximo día de todos los santos y de difuntos. Muchas personas que fallecieron por COVID-19 durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno fueron inhumadas en un área común del cementerio La Verbena, situado en la zona siete de la ciudad de Guatemala. Este espacio permanecía restringido para visitas. Sin embargo, en el contexto de la nueva normalidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante los administradores de los cementerios públicos, decidieron retirar las restricciones de visita a los camposantos y permitir el ingreso libre a la ciudadanía. Después de dos años de restricción, el área COVID-19 del cementerio La Verbena fue habilitada para visitas. Este martes, familiares de personas que fueron inhumadas durante la pandemia llevaron ofrendas florales a la tumba de sus seres queridos. Esa es la primera vez que tuvimos la oportunidad de poder venir a visitar y saber en qué lugar quedó el suegro de mi hija. Claro, claro. Han pasado dos años de esa situación en que él pierde la vida prácticamente de una manera muy rápido tras esa enfermedad del COVID-19. Hasta este día pueden venir ustedes después de dos años y las sensaciones de dolor y tristeza aún se sienten. Así es, como que hubiera sido ayer, ¿verdad? Y que uno siente la ausencia de los seres amados. El horario para recibir visitantes en el cementerio La Verbena es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Según las autoridades, los trabajadores de los camposantos se alistan para recibir una masiva afluencia de personas a partir del próximo 29 de octubre. El 1 de noviembre habilitarán el ingreso al cementerio desde las 6 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde. En el caso del cementerio La Verbena, se espera una visita promedio de 800 mil personas. Las autoridades recomiendan utilizar mascarilla y desinfectarse con alcohol al momento de realizar la visita. Queda estrictamente prohibida la venta y consumo de alimentos dentro de los camposantos. El Ministerio de Salud se refirió a la importancia de la alerta epidemiológica por los casos de cólera que han sido detectados en Haití. Debido a que los casos de cólera en Haití han aumentado a 174 en las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública consideró que es importante emitir una alerta, tomando en cuenta que la pandemia que se padeció en el territorio guatemalteco hace 31 años tuvo su origen en ese país. La epidemióloga Andrea Aldana se refirió al respecto. El día 11 de octubre el Departamento de Epidemiología emitió una alerta donde se da un poquito el panorama, el contexto de forma resumida de cómo es la situación que se está dando en Haití con respecto al resurgimiento de casos de cólera. Esta alerta está básicamente dirigida a todos los servicios de salud para que, como parte del Departamento de Epidemiología, tenemos la acción de monitoreo y vigilancia tanto de las enfermedades a nivel nacional como a nivel internacional. El mantenernos vigilantes de esta enfermedad en este país, que en este caso es Haití, nos ayuda a poder prepararnos como sistema de salud y a emitir ciertas recomendaciones generales hacia los servicios de salud para poder prevenir esta enfermedad. La especialista recomienda extremar las medidas de higiene, lavar las manos constantemente y tener especial cuidado en la manipulación de alimentos para evitar un nuevo brote. En Guatemala no se ha registrado un caso de cólera desde 2001. Estamos de regreso con las noticias. Hablamos ahora de los accidentes porque varias personas resultaron heridas y con crisis nerviosa luego de que el bus en el que viajaban volcara en una carretera de Alta Verapaz. Cinco pasajeros heridos en accidente de tránsito, una unidad del servicio colectivo extrahermano que cubre la ruta de Cobán que conduce hacia Raizruja, le estalló uno de sus neumáticos, a consecuencia de ello volcó sobre la cinta asfáltica, como reitero, con varias personas con golpes en distintas partes del cuerpo. El percance vial se registró a inmediaciones del cementerio general de la aldea San Antonio Las Cuevas del municipio de Raizruja del departamento de Alta Verapaz. Los afectados fueron trasladados inmediatamente en vehículos particulares a un centro asistencial de Fray Bartolomé de las Casas, en donde quedaron internados para su curación. No fueron identificados. El transporte público sufrió daños en su estructura. Sin embargo, los elementos de la Policía Nacional Civil proceden a la captura del conductor del automotor enviado por los uniformados al juzgado de paz local, en donde tendrá que dilucidar su situación legal. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Desde la Policía Nacional Civil se da a conocer que cualquier persona que movilice indocumentados cae en un grave delito con consecuencias legales. El reporte de la Policía Nacional Civil detalló que la cifra de coyotes capturados por transportar migrantes ha aumentado a más de 100, por lo que hace un llamado a los pilotos del transporte colectivo para evitar caer en un delito al transportar migrantes de forma irregular. La Policía Nacional Civil realiza diversos operativos en este tema, especialmente el objetivo principal es la protección y resguardo del mirante regular, y el irregular también, porque es parte de sus derechos fundamentales, pero también es el combate frontal al tema de los delitos relacionados a la trata de personas y al tráfico ilícito de personas. La Policía Nacional Civil solo en lo que va del año lleva 137 personas puestas a disposición por este delito. Hacemos un llamado a la población, a todos los ciudadanos, específicamente a las personas y pilotos de transporte desde vehículos particulares como el transporte colectivo, a evitar trasladar a las personas migrantes, ya que puede ser objeto de delito y ser sancionado con cárcel. El artículo 107 de la Ley de Migración establece que quien cometa el delito de tráfico ilícito de personas debe ser castigado con prisión de 10 a 30 años inconmutables, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a otros delitos. Autoridades mexicanas continúan capturando a migrantes de distintas nacionalidades. Los guatemaltecos no escapan a estos operativos. La Fiscalía General de la República, en Chiapas, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, reportó la detención de 69 migrantes. Bajo el acompañamiento de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, se allanó una bodega, ubicada en la colonia Nuevo Edén, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante la diligencia fueron detectados 69 migrantes, 21 de ellos originarios de Guatemala, 14 de Cuba, 7 de Ecuador, 13 de Honduras, 10 de El Salvador y 4 nicaragüenses, entre los que se encontraban 19 menores de edad. En el lugar se detuvo a Carlos H., quien es señalado de transporte por territorio nacional, con el objeto de tener indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros, sin la documentación correspondiente, con el fin de evadir la revisión migratoria en el agravante de menores de edad. En tanto que los migrantes fueron enviados al Instituto Nacional de Migración de la delegación de Tuxtla Gutiérrez. Guatemala podría ser parte del convenio Buda Fest. Esto es lo que buscará desde el Congreso de la República para contribuir a un esfuerzo mundial en la lucha contra la ciberdelincuencia. Diputados al Congreso de la República iniciaron el análisis para conocer qué requisitos debe cumplir Guatemala para formar parte del convenio sobre ciberdelincuencia, más conocido como el convenio de Budapest. Más de 68 países han ratificado estos convenios. Es un tema también que el presidente de la República en su momento solicitó al Consejo de Seguridad Europea y la respuesta fue que primero se hiciera una legislación de protección de datos, de protección de información, de información sensible de los ciudadanos guatemaltecos para prevenir este tipo de delitos. El propósito de este convenio internacional, del cual varios países forman parte, está destinado a mejorar la cooperación y la divulgación de pruebas electrónicas cuando se identifica un ciberdelito e iniciar la investigación. Y quiero decir que los investigadores y las fiscalías que están tratando de responder al ransomware tienen unas obligaciones que de vez en cuando son duros de sostener. Por ejemplo, puede ser que tienes una compañía en el sector privado que está diciendo a ustedes en el gobierno, bueno, tenemos estos datos o tenemos esta información que te podemos compartir para ayudarte a resolver el ataque, ¿no? Pero cuando cambias a tratar de hacer la investigación criminal, hay un elemento también de proteger a los derechos a todas las personas. Y eso es que en tratar de dar una investigación a un fiscal para llevarlo a un corte en los Estados Unidos, por ejemplo, el demandado tiene la oportunidad de tratar de anular la evidencia, ¿no? Por decir, bueno, no fue ahorrada, no fue recibido por el gobierno por manera que está consistente con nuestra Constitución, ¿ok? A decir del Ministerio de Gobernación, es importante reforzar la parte técnica del sector justicia, pues Guatemala se ha convertido en foco de ciberataques durante los últimos años. Impactante, en Colombia una familia está bajo custodia de las autoridades acusados de sacrificar a un niño, vea usted, como parte de un ritual para encontrar riqueza. Una familia ha sido acusada de participar en el sacrificio de uno de sus miembros, un niño de corta edad como parte de un ritual satánico para encontrar oro bajo tierra. La víctima es el pequeño Maximiliano Tavares, de tan solo seis años. Había sido reportado por su progenitora como desaparecido el pasado 20 de septiembre en Antioquia, Colombia, después de haber sido invitado por su padrastro a la casa de la abuela materna del niño, porque supuestamente allí había un espíritu que no los dejaba encontrar el ansiado oro. Pero de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el menor habría sido parte de una secta satánica llamada Los Carneros, en los que participan su mamá, su padrastro y su abuela, junto con otras tres personas. Recientemente, Sandra Patricio Caro, madre del pequeño, su conviviente Fabio Carmona y la abuela materna del menor, Damanis Pérez, fueron detenidos junto con los otros tres integrantes de la secta como los principales sospechosos de la desaparición del niño, el cual no ha podido ser localizado, por lo que se cree que fue sacrificado en un ritual para encontrar oro. Un ex miembro del grupo le dijo a las autoridades que había ingresado en la secta el año pasado, pero que decidió alejarse después de darse cuenta de los actos crueles que llevaban a cabo para tratar de encontrar oro bajo la tierra. Ese denunciante anónimo aseguró que el padrastro del niño estaba convencido que la presencia del pequeño impedía que pudieran hallar el oro que anhelaban después de que supuestamente había recibido un mensaje de los dioses, en el que se le avisaba que el menor tenía dentro de sí un espíritu que no dejaba prosperar al grupo. Además de estos testimonios, el hombre le entregó a la policía ejemplares de índole satánico y muñecos mudú, al parecer utilizados en sus diversas acciones. Los detenidos han sido acusados de los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, concierto para delinquir, lesiones personales y encubrimiento por tortura. La Dirección de Protección y Servicios Especiales y otras dependencias que apoyan la investigación continúan trabajando en el caso para dar con el paradero del niño. Durante la primera mesa interreligiosa en nuestro país, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, impulsar una iniciativa de ley en la que proteja la libertad de culto en Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei, junto con representantes de todas las religiones que se profesan en Guatemala, conmemoraron el Día Internacional de la Libertad Religiosa, que se celebra el 27 de octubre de cada año. En su intervención, el mandatario guatemalteco solicitó a la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, impulsar una iniciativa de ley que refuerce el artículo 36 de la Constitución Política de la República, que refiere la libertad de religión en el país. Todos, en cada uno, invocamos el nombre de Dios, pero también en nuestras creencias, todos sin duda, tenemos el amor al prójimo antes que a nosotros mismos. Y el tener el amor al prójimo significa poder respetarlo en todos sus sentidos, en todos sus aspectos. Pero también, no solo basta con que tengamos esta mesa donde podamos ir resolviendo aquellas situaciones que podrían hacer que menoscabe en la libertad de culto, sino que también necesitamos una ley, señora presidenta del Congreso, y hoy públicamente le pido que nos sentemos para que quede regulada en la ley ese artículo 36 de la Constitución Política de la República, de manera que todos tengamos la suficiente fuerza legal para que nadie en ningún momento pueda coartarnos ninguna de nuestras creencias, nuestra fe, pero sobre todo los valores y principios que profesamos. Debemos asegurarnos que esta primer mesa interreligiosa, que permítanme decirles, luego de haber estado en Naciones Unidas en el mes de septiembre, son muy pocos los países que la tienen, muy, muy pocos. Yo diría que somos un caso excepcional. Según la diputada y presidente del Congreso, Shirley Rivera, como Estado se debe proteger la libertad de religión en el país. Sin embargo, destacó que se debe evitar que esta se convierta en libertinaje. Es de suma importancia que esa libertad se mantenga en los límites del respeto a los demás y no dejar que se convierta en un libertinaje. Considero que nosotros como gobernantes, como cabezas, como líderes, no podemos dejar de vivir y apoyar esa libertad, aún más cuando hemos vivido en carne propia el resultado de hacerlo. Soy fiel creyente que la libertad de expresar nuestro amor y creencia en un ser supremo ha puesto a nuestro país como luz a las naciones. Cada 27 de octubre se celebra el Día Internacional de la Libertad Religiosa, declarado por la Organización de Estados Americanos durante la 50ª Asamblea General en octubre de 2020, con el fin de cumplir con la resolución de derechos humanos en uno de sus puntos bajo el título, Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión o Creencia. En más noticias, dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados cuando recogían 5 mil quetzales como producto de una extorsión en la zona 5 de Misco. En la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco, los agentes Ángel Andrés Ceto Raimundo y Rodolfo Gonzalo López y López de la Comisaría 16 fueron capturados luego de una denuncia por extorsión a una vecina. A través de la denuncia ciudadana, pues nos ha sido presentado un caso en la que un agente de Policía Nacional Civil exigía 5 mil quetzales a una víctima a cambio de no perjudicarla en el sentido de que los registros en relación a los antecedentes policíacos de la Policía Nacional Civil pudieran aparecer la víctima y que pudiera ella ser dañada o manchada a su récord como ciudadana. En ese sentido, pues tomamos la denuncia y hacemos las coordinaciones necesarias con la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, con quienes hicimos la organización y la planificación del operativo que hoy tuvo resultados positivos. El Ministerio Público mencionó que el operativo se ejecutó tres días después de haber recibido la denuncia. El operativo que se hizo de manera inmediata, gracias al apoyo interinstitucional que ha existido entre el Ministerio Público y la Policía, les comento que la denuncia fue presentada el 22 de octubre y tres días después pues estamos dando el resultado que es la captura de dos personas. Esto se debe a la, como lo indiqué, a la buena relación que existe entre las instituciones y es lo que se insta a la población a que denuncie, ya que la Fiscalía contra la Corrupción cuenta con un equipo altamente capacitado para la atención a las víctimas. Según informó el director de la institución policial, uno de los agentes tenía conocimiento del hecho. Sin embargo, ahora iniciará una investigación para determinar si su acompañante sabía o ignoraba la situación. Por su orden, el cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición fue localizado a orillas de un río en Boca del Monte. ...boscosa, de difícil acceso y a orillas de un río fue localizado un cadáver en estado de descomposición. Personas que se encontraban en los alrededores de los Pacayales, un sector ubicado entre el porvenir Villacanales y el Carmen Santa Catarina Pinula, alertaron a la policía sobre un cuerpo inerte y el mal olor que emanaba. Se trata de un hombre que vestía una playera de color gris, pantaloneta negra, calcetines blancos y tenis negros. Aparentemente, llevaba al menos una semana de haber muerto y la recuperación del cadáver tardó una hora. Se dio a conocer que el fallecido no pudo ser identificado, ya que el cuerpo estaba putrefacto y tiene el rostro desfigurado, por lo que fue trasladado como XX a la morgue. Y en noticias nacionales estamos a tan solo días de poder degustar del tradicional fiambre, algo que verdaderamente marca la época para todos los guatemaltecos, pero esto por supuesto viene acompañado del tradicional postre y eso es que estamos hablando de uno de los productos de esta temporada que definitivamente también viene a poner punto y final. Estamos hablando, por supuesto, del ayote, pero lo que pasa año con año es cómo afecta esto a las personas que compran porque definitivamente hay altos precios. El ayote en miel o dulce es un postre tradicional guatemalteco y que trae a la memoria de todos aquellos seres queridos que han fallecido. Vendedores de ayote del mercado La Terminal señalan que se trata de mantener los precios. El costo por cada unidad oscila entre los 10 y los 30 quetzales, pero en los próximos días podría elevarse a causa de la demanda. Este año pues se incrementó un poquito el precio, ¿verdad? Pero le digo de dos quetzales, tres quetzales, ¿verdad? Por unidad pues tenemos de 10 hasta 25, 30 quetzales, ¿verdad? Y por ciento pues ya baja de precio, ¿verdad? El que pueda valer 10 aquí por ciento es a cinco quetzales, va a 500 el ciento, ¿verdad? Y el más grande pues puede valer hasta 1.500 el ciento, pero estamos hablando de un ayote de primera. Tienen que buscar su ayote que esté fresquito, ¿verdad? Que pese, porque el ayote cuando ya no pesa es porque ya está seco, ya no tiene carne, ya no tiene carnaza. Entonces tenemos que buscar así que tenga el tronquito verdecito para que nos aguante también, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ahí sí que el mejor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede estar un ayote después de la compra? Le tarda tres meses, ¿verdad? Pero media vez lo lleven fresco. Asimismo, brindó algunas recomendaciones para comprar un buen ayote. Muy bien, llega el momento de agradecerles el favor de su atención, desearles una excelente noche, pero siempre les invitamos a estar atentos de nuestras transmisiones, María René. Tres emisiones desde las seis de los cuartos, una de la tarde y por supuesto nosotros de domingo a viernes en punto de las diez de la noche. La invitación más que abierta, así que sintonícenos y los esperamos mañana a 22 horas. Que descanse, muy buenas noches. ¡Gracias!